Bermenal es el nombre atribuido a la hierba que creció en las fincas donde se formó la novena upeceta de Usaquén, uno de los pocos sectores populares ubicados cerca a la autopista norte. Es un sector popular con bastante comercio, son sectores que fueron hechos a través de las parcelas, las personas empezaron parcelando los sectores para constituirse en todo el tejido humano que hoy existe en este sector. Somos muy unidos, apoyamos todo el comercio, apoyamos a las personas, nos apoyamos entre nosotros mismos los vecinos. En estos barrios residen 111 mil personas que dependen de actividades relacionadas con todo tipo de trabajos. Muchas personas en su gran mayoría trabajan la construcción, trabajan el servicio doméstico, trabajan el tema de servicios. ¿Y qué es lo mejor de vivir en Bermenal? Ya no necesita salir, digamos, a ir al centro a comprarse sus zapatos, aquí encuentra zapatos de toda clase, de todo estilo, ferreterías, panaderías, bizcocherías, lavanderías, carnicerías, de todo tipo de restaurantes. El transporte aquí es bueno, aquí nosotros tenemos servicio transmilenio, tenemos el servicio del SID. Sin embargo, los ciudadanos alertan sobre recurrentes situaciones de inseguridad que afectan su tranquilidad y la convivencia en general. Desde luego que la inseguridad en la localidad está bien afectada y estas UPZ han sido bastante afectadas. Quiero contarles, en tema de homicidios, esta UPZ subió el 50% en tema de homicidios en el sector que usted ha mencionado, Codito, San Cristóbal y Bermenal. Bermenal es además epicentro de iniciativas culturales como los festivales para artistas locales que se organizan cada año entre las comunidades y la alcaldía de Usaquén.